En Jiquilisco se llevó a cabo el Festival del Camarón, actividad en la que participan micro y pequeñas empresas distribuidoras de mariscos. Esta fue la segunda edición de este festival que según el alcalde fue todo un éxito. Hay más turistas, hay mucha gente que quiere continuar visitándonos, así que estamos muy contentos por la participación de la gente. En este evento del Festival del Camarón hemos visto la manifestación de muchas personas que vienen de diferentes puntos del país y eso por supuesto que es bueno para nosotros. Los emprendedores participantes aseguran que esta es una oportunidad para dar a conocer sus productos ante los turistas nacionales y extranjeros. Nos parece interesante que la gente venga, deguste, disfrute, de una sana diversión aquí, de seguridad, diversión y disfrutar en familia. Queremos hacer famoso el Camarón, ya que el logo de nosotros es un pueblo en producto y eso es lo que queremos, que Jiquilisco sea reconocido por ello. A este Festival del Camarón asistieron decenas de visitantes de diversas partes de nuestro país, quienes degustaron de la gastronomía local. Yo siento que es una cosa bien importante, yo tengo 30, 40 quizás años de haberme ido para Santa Tecla y es necesario hacer algo por esta situación en la que estamos viviendo. Pues excelente en realidad porque no me imaginaba que iban a tener un festival hasta gastronómico del Camarón, verdad, es muy buena iniciativa. Este festival se desarrolla año con año en el municipio jiquilicense y además se busca potenciar las habilidades económicas y turísticas de los pequeños productores de toda la franja costera marítima de este importante municipio. Con imágenes de Arnoldo Andrade, informó para sucesos, David Cruz.